Airbus cotiza con caídos superiores al 3% en este momento, pero lo cierto es que no observamos nada preocupante en el gráfico. De hecho estamos hablando de una compañía claramente exportadora que se está viendo muy beneficiada por la depreciación del euro y que le tenemos en su vida libre relativa. De hecho a mediados de abril marcó máximo de todos los tiempos en los 66,10€. Lo que sí que podemos observar es una clara zona de soporte en el entorno de 58€ y por debajo de los máximos históricos previos, en los 57,33€. A priori el peligro vendría con la perforación del soporte de los 58€ con augura y en precios de cierre, pues desde ese momento estaría dando forma a una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros, que podría dirigir al título hacia la zona de soporte de los aproximadamente 51,63€, hueco alcista del 27 de febrero. Por este motivo en este momento y pese a las furtes descensos no vemos ninguna señal de debilidad preocupante. Gracias. 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 Gracias.